¡Hola, hola a todas y todos mis estudiantes de prekinder y kinder del Instituto Claret! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad les voy a presentar una cápsula muy entretenida en la cual vamos a trabajar las nociones topológicas adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Para ello vamos a utilizar cinco cartulinas de distinto color verde, azul, roja, amarillo y blanco y cinta masking para pegar las cartulinas en el suelo. Antes de comenzar con los desafíos tenemos que preparar nuestro cuerpo. Para ello te pido que te pongas cómodo, ropa y zapatos adecuados para el ejercicio y comencemos a activarnos. Empezaremos trotando en el puesto contando dos veces hasta diez. Luego realizaremos diez flexo extensiones de rodillas. Por último marcamos el paso durante diez segundos en el puesto, como si estuviéramos caminando. Para los siguientes desafíos necesito que ubiques las cartulinas de la siguiente manera. El color verde hacia adelante, el amarillo hacia atrás, el rojo hacia el lado derecho y el azul hacia el lado izquierdo. A continuación observa cómo la profesora sigue las flechas que aparecen en la pantalla. También encontrarás diferentes ejercicios sorpresas que tendrás que realizar. las flechas que aparecen en la pantalla. Ahora es tu turno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!